Y vamos a pasar a hablar un poco, aunque ya hemos tratado algunas cosas bastante, sobre la alimentación perientreno, es decir, antes, durante y después de un entrenamiento. Un entrenamiento normal de un deportista que está preparándose pero no está en competición, quiero decir. Entonces vamos a empezar con la comida perientreno y ¿qué recomendaciones podrías dar en cuanto a qué alimentos incluís, qué cantidades y cuándo haces esa comida perientreno? Porque no va a ser lo mismo hacerla 10 minutos antes del entrenamiento que 3 horas antes. Otra vez, la respuesta es depende. La comida perientreno está claro que para mí, en general, debería ser rica en hidrato de carbono. Lo que nos dice la teoría es que debería hacerse por lo menos 3 horas antes del entrenamiento. Hay gente que no dispone de ese tiempo. Es como, si yo me levanto y voy a entrenar en una hora, pues bueno, está claro que no le vas a decir a una persona que ya se levanta antes como para poder entrenar antes de trabajar, que debe levantarse 3 horas antes para poder comer. Aquí al final está en la individualización en quien tengamos delante. Yo tengo triatletas que necesitan comer 30 minutos antes de salir porque si no tienen una sensación de vacío que no se encuentran cómodos compitiendo. Entonces, al final, de verdad es que depende de quién tengamos y yo creo que la nutrición, sobre todo en este tipo de deportistas, es un prueba y error. Es probar qué cosas les sientan bien, qué cosas les pueden generar una adherencia, qué cantidades de hidrato de carbono son capaces de tolerar, a nivel de apetencia, qué cosas les gustan más y qué cosas les gustan menos. No te puedo decir qué tipo de alimento es como este, sí, porque le funciona a todo el mundo. No, no es así, pero en el momento peri-entreno es lo que te digo. O sea, una cantidad de hidrato de carbono óptima a nivel de proteína también sería importante. Y si, sobre todo, se va a hacer relativamente cerca del entrenamiento, lo que haría es reducir la cantidad de grasa. O sea, reduciría al máximo la cantidad de grasa que puede tener. Más que nada porque la grasa en general es uno de los macronutrientes que más retrasa el vacíado gástrico. Entonces, es como más tiempo va a costar de hacerse esa digestión. Mayores molestias podría tener ese deportista, sobre todo durante el entrenamiento. Entonces, si me tengo que dar una recomendación es que sea una comida rica en hidrato de carbono, que aporte una cantidad de proteína óptima. Y si está alejada de lo que es el entrenamiento, que vamos a tener un tiempo para poder digerir, podríamos incluir una pequeña cantidad de grasa. Si va a estar muy cerca del entrenamiento, reducir la cantidad de grasa lo máximo posible. Vale, creo que quedan claras. Y me gustaría saber, ¿qué opinas sobre entrenar en ayunas en el caso de un deportista de resistencia? Aquí la clave es la comida previa y el tipo de entrenamiento que vaya a hacer. Si al final él va a hacer el entrenamiento en ayunas por la mañana, no creo que lo vaya a hacer durante el día. Lo va a hacer por la mañana y hemos metido una cantidad óptima de hidrato de carbono en la cena. Parte con los depósitos glucógeno a nivel muscular llenos o en condiciones óptimas como para poder entrenar, incluso intensidad alta. ¿Cómo sería capaz de hacer unas series de alta intensidad por la mañana? Sí. Si hemos metido una buena cantidad de hidrato de carbono en la cena, sin ningún problema sería capaz de hacerlo. Pues es lo mismo. Hay gente que es capaz de hacerlo y que le gusta entrenar en esas condiciones y hay gente que es incapaz, ¿no? A veces por el factor psicológico de decir, como no he comido nada, no rindo. Como, vale, no es real, pero lo estás pensando y muchas veces ese pensamiento de no puedo hacerlo, no lo haces. Entonces, como hemos hablado, ¿vale? En la cena, si metemos una buena cantidad de hidrato de carbono, sería capaz ese deportista de entrenar de forma correcta al día siguiente. Simplemente es porque al final el músculo es un poco egoísta, ¿no? O sea, el músculo una vez capta ese hidrato de carbono ya no es capaz de cederlo, se lo queda para él y a no ser que hagamos ejercicio no se utiliza. Al final, pues la gente normal, cuando cenamos, luego descansamos y nos vamos a dormir, ¿no? No vamos a agotar esos depósitos a nivel muscular, sí que se produciría una pequeña deflexión de los depósitos que tenemos en el hígado, ¿no? Pero no alteraría lo que es el rendimiento deportivo como tal. Entonces, el entrenamiento en ayunas, no soy partidario de utilizarlo como para aumentar la oxidación de grasas, no creo que eso se dé. Pero sí que, bueno, creo que depende sobre todo de la disponibilidad de tiempo de cada deportista. Si tuviera que hacerlo, lo que jugaría es con el hidrato de carbono en la comida previa, que en este caso sería la cena sobre todo. Claro, pero si se trata de un entrenamiento en plan, como lo que has dicho, de cinco horas, ahí puede cambiar la cosa, ¿no? No tiene por qué. Si al final conseguimos, si parte con una cantidad de glucógeno muscular óptima y lleno, y ahí metemos bastante cantidad de hidrato de carbono intra-entreno, la depresión de glucógeno muscular se va a dar exactamente igual que si hubiéramos comido previamente. Entonces, sería capaz de hacerlo sin ningún problema. De hecho, como hemos hablado, los ciclistas muchas veces, tengo muchos casos que no desayunan. Es como, se levantan y a los diez minutos están con la bici, porque son incapaces de, o porque han quedado con su grupeta y es esto, son incapaces de tomar absolutamente nada. Entonces, la noche, la comida de la noche juega un papel importante en esta gente. Y luego, un buen aporte de hidrato de carbono, sobre todo durante el entrenamiento. Vale, y en cuanto a la alimentación intra-entreno, que si es necesario de verdad meter algo mientras estás entrenando y si es así, ¿qué recomiendas incluir? ¿Geles? ¿Bebidas azucaradas? ¿Alimentos en sí? ¿Y qué cantidades? Aquí, sobre todo depende de la duración, ¿vale? A tiradas de menos de 90 minutos no hace falta tomar absolutamente nada, con agua sería suficiente, ¿vale? O a veces, en el tema de, pues como hemos hablado de esas series intensas, se ha visto que los enjuagues de hidrato de carbono pueden aumentar el rendimiento, ¿no? Eso es simplemente sería enjuagar la boca con alguna bebida azucarada, incluso no ingerir esa cantidad de bebida, sino escupirla o expulsarla. En esos tipos de deportes, que son de esas series intensas de duración corta, esos enjuagues de hidrato de carbono han visto, hay estudios que han visto aumento del rendimiento. Para duraciones más prolongadas, ¿soy partidario de la suplementación intra-entreno? Sí, o sea, digo que sobre todo cuando nos vamos a duraciones, sobre todo de más de 90 minutos. ¿Qué utilizar en este tipo de intra-entrenos? Pues lo mismo, depende del deportista que tengamos. Aquí al final, si la duración es muy, muy prolongada, ¿qué pasa? Esos geles o barritas son fáciles de llevar y al final aportan una dosis óptima, ¿no? Es como, ¿me puedo llevar 10 plátanos para una tirada en bicicleta? No. ¿Por qué? Porque por volumen no lo voy a poder meter dentro de ningún sitio, ¿no? Entonces, poder aportar a veces ese hidrato de carbono con plátano es complicado, ¿no? O a nivel de látiles igual. Es como, esto es lo que a veces favorece un poco el poder aportar esos geles, que el volumen y el tamaño es pequeño y aportan bastante cantidad de hidrato de carbono, que es lo que buscamos y por eso soy partidario a veces de poder utilizar este tipo de cosas, ¿no? Pero, lo he dicho, depende de quien tengamos. Al final, pues un deportista de montaña, de carrera por montaña, dispone de, muchas veces salen con mochila, dispone de mochila como para poder llevar. Se puede llevar, pues, algo de, a nivel sólido, ¿no? Como pueden ser esos plátanos de los que hablamos, esos tátiles, incluso fruta deshidratada, el tema de geles, barritas o bebidas, lo que pasa es que, pues, controlamos un poco la dosis de hidrato de carbono que estamos metiendo y el volumen que aportan es pequeño. Entonces, son fáciles de transportar y de poder tomar. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono meter intra-entreno? Lo que nos dice la teoría es que para duraciones de hasta 2-3 horas con 30-60 gramos sería lo óptimo, 30-60 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Una de las cosas que quiero puntualizar es que la recomendación intra-entreno está dada por hora de ejercicio. Aquí no se recomienda por kilo de peso corporal como está hechas todas las otras recomendaciones, sino que en el deportista de resistencia se recomienda tomarlo por hora de ejercicio, ¿vale? De 30-60 gramos de hidrato de carbono en duraciones de hasta 2-3 horas y si nos vamos a más de 3 horas, la recomendación serían de 60-90 gramos de hidrato de carbono tomadas. También te digo que llegar a 90 gramos de hidrato de carbono por hora lo veo complicadísimo. Lo he conseguido, cantidades en torno a esos 90, lo he conseguido muy, muy pocas veces por los problemas que genera a veces de forma digestiva. Y si ya pasamos de 60 gramos deberíamos de utilizar dos tipos de azúcar, ¿no? O sea, no utilizar únicamente glucosa, sino meter aquí también otro que es la fructosa porque utilizan diferentes vías. Al final, hasta 60 gramos de hidrato de carbono, esa glucosa se absorbería de forma correcta. A partir de 60 lo que produce es una saturación, ¿no? O sea, es como esos transportadores que tenemos en el intestino, o esas puertas que podemos llamarle, se saturarían, ¿no? Y no seríamos capaces de absorber más de 60 gramos. Entonces, deberíamos de combinar dos tipos de hidrato de carbono para que esa absorción se diera de forma correcta y todas esas puertas se pudieran utilizar a nivel digestivo y pasar a la sangre para poder utilizarse como fuente de energía. Vale. Y en cuanto a la comida post-entreno, ¿qué importancia dirías que tiene? ¿Es siempre necesaria? En plan, no si es necesaria, hombre, siempre vas a comer después de entrenar en algún momento. Pero, ¿cuánto tiempo dejarías pasar? ¿Qué alimento incluirías en este caso? Si meterías fibra o no. ¿Algunas recomendaciones aquí? Vale. La comida post-entrenamiento. Aquí podemos hablar de los típicos, ¿no? Los deportistas de fuerza, aquí muchas veces le llamáis ventana anabolica. No, que ya se ha demostrado que no es tan corta como se pensaba, ¿no? Es como lo típico de hay que comer nada más acabar de entrenar porque si no, esa ventana anabolica no se utilizaría, ¿vale? En el deportista de resistencia lo podemos llamar a veces ventana de oportunidad, más que a nivel anabólica. ¿Qué pasa? Si yo tengo un deportista que me va a entrenar dos veces de forma diaria, esa comida post-entrenamiento es importante, ¿vale? Y sobre todo meterla cerca de cuando acabe de entrenar la primera vez. ¿Para qué? Para favorecer esa recuperación de los depósitos que hablamos a nivel de glucógeno para que en el siguiente entrenamiento parta de unas concentraciones de glucógeno óptimas como para poder rendir lo máximo posible, ¿no? Entonces, en esa gente que dobla entrenamiento, incluso que a veces son tres veces de forma diaria, esa comida post-entrenamiento es importante, ¿vale? Es importante y en esa gente sobre todo disminuiría la cantidad de fibra, ¿vale? Metería cosas a veces de fácil digestión, a veces pues incluso productos procesados podrían ayudar dependiendo de qué tipo de deportista y el tiempo en el que se consuma justamente después de entrenar también es importante, ¿vale? O sea, ahí sí que es verdad que disponemos de una oportunidad como para poder recuperar esos depósitos, ¿vale? Lo que es el músculo está sensible como para poder absorber toda esa cantidad de hidrato de carbono y entonces sería importante meterla rápido y durante ese periodo de tiempo. Gente que únicamente entrena una vez de forma diaria, bueno, yo creo que no es tan importante meterlo rápido, se podría meter una comida con mayor cantidad de fibra, incluso aquí deberíamos de ver pues qué tiempo va a pasarnos hasta que va a hacer la siguiente comida, ¿no? O sea, qué tipo de entrenamiento ha hecho y qué tiempo va a pasar hasta que vaya a hacer la siguiente comida ya que no vuelve a entrenar de forma diaria porque únicamente va a entrenar una vez. Entonces, si dispone de 24 horas hasta el próximo entrenamiento sin ningún problema va a recuperar esos depósitos y se pueden meter un poquito más lejos del entrenamiento y las cantidad de fibra podrían ser mayores. Vale, entonces, en el caso de personas que entrenan una vez al día pueden dilatarlo un poco más pero si vas a entrenar otra vez ese mismo día mejor que sea de rápida absorción y que sí lo metas cuanto antes mejor, ¿no? Para que rellene esos depósitos de glucógeno para el siguiente entrenamiento. Y en cuanto a alimentos, siempre se dice que, por ejemplo, si tú metes fructosa, si lo haces a través de fruta, que no va a ser tan efectivo para rellenar los depósitos de glucógeno porque va a ir al glucógeno hepático, entonces no va a darte esta energía en los músculos. ¿Recomiendas tú incluir fructosa o recomiendas meter, por ejemplo, almidones y la fructosa para complementar? ¿Cómo lo harías? A ver, sí, esto tiene razón. No únicamente que vaya a reponer glucógeno hepático, sino que debe pasar por hígado para convertirse en glucosa a veces, ¿no? Y la velocidad a la que se podría absorber, a lo mejor se ralentizaría un poquito. De todas formas, yo digo que a mí me gustaría que hubiera algún estudio respecto a eso, que de momento no he encontrado ninguno y si alguien lo encontrara me encantaría verlo. En el sentido de que únicamente recuperar con fructosa, yo creo que el cuerpo debe ser tan sumamente eficaz y eficiente que provocaría un cambio a nivel de glucosa probablemente rápido como para priorizar primero recuperación a nivel glucógeno muscular y luego el hepático. Lo he dicho, no he leído nada respecto a eso y si alguien lo hubiera leído me gustaría verlo. El tema de recuperar, como bien dices, sí, si va a volver a entrenar de forma otra vez en ese día, lo metería la absorción completamente más rápida y si puede ser que no fuera únicamente fructosa, o sea, es como la fruta únicamente como para poder recuperar, a veces no es lo óptimo por la cantidad de fructosa que tiene, pero lo he dicho, aquí depende de lo que vaya a hacer ese deportista, si fuera a volver a entrenar priorizaría el que hubiera cierta cantidad o de almidones o de incluso maltodestrinas, amilopectinas o glucosas como para favorecer la recuperación de lo que es glucógeno a nivel muscular y añadiendo una pequeña cantidad de frutos también. La fruta puede ayudarnos como para recuperar, pero no es lo óptimo meterla de forma única. Es que sé que si no, esto se va a llevar fuera de contexto y es como ya he dicho, que la fruta no es un buen recuperador, es por la cantidad de fructosa que tiene. No, no, para nada quiero decir eso, simplemente es que únicamente incluir fruta como recuperador a veces no es lo óptimo. Vale, estoy bastante de acuerdo. Y por último, en cuanto a ya el perientreno, hemos hablado ya antes sobre la hidratación, pero nos hemos centrado más en el intraentreno, pero ¿qué pasa con esto que se dice de bebidas de reposición para después de entrenar? ¿Qué eres partidario? ¿Incluir agua mientras comes? ¿De utilizar bebidas en plan Powerade, Acuario y todas estas cosas? O una cosa que me hace a mí mucha gracia, que mucha gente dice que va a reponer cerveza. Vale, me quedo primero con la cerveza, ¿vale? Cerveza, si es con alcohol, no, directamente, ¿vale? El alcohol inhibe lo que es la recuperación de ciertas vías, con lo cual toda bebida que tenga alcohol no es un buen recuperador, ¿vale? En caso de ser sin alcohol, tampoco sería lo óptimo, pero bueno, ya sería menos malo, ¿vale? En ese sentido. Es verdad que eso está como muy metido en el deportista de resistencia al tema de la cerveza. Hay ciertas, de hecho hay hasta un congreso, el congreso de la cerveza que se utiliza y en el que se ha hablado como bebida de recovery, pues por cantidad de ácido fólico que tiene, por cantidad de ciertos minerales, ¿no? Es como, es óptima. De hecho, hubo una marca que llegó a sacar hasta una isotónica de cerveza que me parece lo absurdo de lo absurdo. Entonces, de verdad, cerveza como recuperador, no. No es lo óptimo y sí tiene alcohol inhibe. O sea, es eso, ¿vale? Otro tipo de bebidas. En comida, soy partidario de beber con agua, ¿vale? Durante la comida, soy partidario de aportar agua. Creo que es, al final, el mejor líquido a nivel de rehidratación y de todo. Y las otras bebidas de las que hablas, ¿vale? O sea, de lo que son las isotónicas como tal, se puede utilizar intraentreno o a veces en ciertos protocolos, por ejemplo, de carga de hidrato de carbono en un día previo, nos pueden ayudar como para incrementar esa cantidad de hidrato de carbono de forma diaria. ¿Por qué? Porque beber a veces es poco saciante, ¿no? Y poder tomar esa cantidad de hidrato de carbono de forma líquida nos podría ayudar como para poder llegar a ese requerimiento de hidrato de carbono como para favorecer una carga en un día previo a una competición. Y entonces... Utilizar, pues, sobre todo intraentreno, a veces nos podrían ayudar como para favorecer esa recuperación de glucógeno a nivel muscular en un post-entrenamiento, pero en lo que son comidas principales, soy partidario de utilizar siempre el agua como bebida y la leche. Vale, pero lo dices lo de las bebidas estas, lo ven más de cara a reponer los depósitos de glucógeno que de cara a reponer los electrolitos, el agua, sodio, etcétera, ¿no? A ver, es que en comidas la cantidad de sodio que se va a consumir es buena, ¿vale? De hecho, aquí con el tema del sodio, de verdad es que es algo controvertido y es algo que cuanto más leo menos sé, de verdad. No hay absolutamente ningún consenso que nos diga cuánto sodio hay que tomar. O sea, en todas las recomendaciones del deportista de resistencia nos dicen que debemos de tomar sodio, ¿vale? O sea, hay un rango de sodio en el que deberíamos de estar como para poder tomar, que lo he dicho, pero nadie define cuánto. O sea, ni hay una cantidad por kilo de peso corporal o por... ¿Por qué? Porque al final no sabemos cuánto sodio se excreta. ¿Cuál es el problema del sodio? Que al final un deportista entrenado genera ciertas adaptaciones en el que excreta menor cantidad de sodio. O sea, se produce menos excreción de sodio en el tema del sudor, ¿vale? O sea, nosotros perdemos sodio por sudor, pero ¿qué pasa? Una persona que entrena genera adaptaciones como para que ese sudor tenga menos cantidad de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente debería de ingerir menor cantidad de sodio. ¿Debemos de saber o podemos saber cuánta cantidad de sodio pierde un deportista? No. O sea, de hecho existen unos parches que miden la cantidad de electrolitos que son bastante erróneos. O sea, porque dependiendo en qué tipo de... o en qué parte del cuerpo se ponga, a veces tenemos mayor pérdida de sodio en unas partes que en otras, ¿no? Incluso la dieta de un deportista hace que se excrete mayor cantidad de sodio en ese sudor o menor, ¿no? Gente que consume mucho sodio en la dieta excreta mayor cantidad de sodio por sudor, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, a mí lo que me dice es que al final existe un balance de sodio en el tema del cuerpo. O sea, que si yo ingiero demasiada cantidad, mi cuerpo lo pierde. O sea, y si yo ingiero menos, o sea, también excreto menos. O sea, y al final durante el deporte, un deportista entrenado genera adaptaciones como para perder menos cantidad de algo que es muy, muy, muy necesario y vital, ¿vale? Otro de los grandes problemas que hay con el sodio. O sea, ¿qué pasa? O sea, solo se mide el sodio que hay en el plasma. Pero nadie nos dice que pueden existir ciertos depósitos de sodio donde nosotros almacenemos sodio. Entonces, ¿existen esos depósitos de sodio? Probablemente sí. En el hueso, ¿vale? En el páncreas se piensa que también hay otro depósito de sodio. Bueno, a nivel fisiológico disponemos de cierta cantidad de sodio que puede ayudar a que si yo en un momento dado pierdo sodio del plasma, que es el importante, o sea, de la sangre, sale sodio de esos depósitos y regula esa homeostasis o ese equilibrio. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Porque al final nos han dicho eso, ¿no? Que ese sodio es completamente necesario, que hay que meter sodio, que estas bebidas nos ayudan a rehidratar por esa cantidad de sodio que tienen. Pero aquí al final del metabolismo del sodio y del sodio se sabe muy poquito. Y entonces, es decir, son importantes porque aportan esta cantidad de sodio o debemos de meterlas en esta deportista porque llevan esta cantidad de sodio. No lo sé, sinceramente. O sea, yo sí que las utilizo. O sea, yo meto una pequeña cantidad de sodio en todos los deportistas porque al final una pérdida de sodio excesiva puede provocar problemas, ¿no? Pero, sinceramente, ¿cuánto sodio debo de consumir y debería de consumirlo con este tipo de bebidas? No te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Es un tema bastante complejo, la verdad, y estoy de acuerdo en que queda bastante que descubrí ahí. ¡Gracias por ver el video!